¿Qué es la reforma? Se calcula que esta reforma tributaria va a adicionarle dos puntos porcentuales a la inflación. En una inflación en la que estamos viviendo, este gobierno le suma la reforma tributaria, la alza del precio de la gasolina y las demás reformas. Eso es el primer punto. Lo segundo, en las comisiones ha sido muy difícil pelear, pero Oscar Darío, Ciro Ramírez, Cristian Garcés, Olmes Echavarria y yo en la comisión tercera hemos hecho un esfuerzo enorme. Y tengo que decir que no lo han reconocido Oscar Darío. Incluso la oposición reconoce lo que Oscar Darío y yo hemos planteado y buena parte, buena parte de esos esfuerzos se han visto reflejados. Nosotros logramos, por ejemplo, bajar en algo los dividendos. No es suficiente, no es lo ideal, pero en algo logramos la tarifa de dividendos que hace poco competitivo a Colombia en doble tributación. Vamos a seguir dando la pelea en plenaria. Propuse, presidente, con Oscar Darío quisiéramos incluso una tarifa marginal un poco más baja. La ganancia ocasional que nos afecta aquí a todos. Logramos bajarla del 39% propuesta al 15% propuesta y logramos varias cosas más. Pero yo le quiero decir a usted, presidente, que a pesar del pupitrazo de hace dos días de la reforma, logramos una cosa muy especial. Si bien prácticamente no se modificó porque el Congreso aprobó la ponencia casi que en su mayoría, tuvimos un pequeño éxito muy importante para el desarrollo empresarial. Logramos quitar que la valoración de las acciones fuera en valor intrínseco. Usted conoce bien ese tema. Eso cambió y si bien no es lo ideal todavía, logramos hacer ese cambio. ¿Por qué es importante eso? Porque el gobierno quería especular con la riqueza de los ciudadanos para cobrar el impuesto al patrimonio. Y una ciudad como Medellín, que tiene emprendimiento, realmente tiene un apoyo al emprendimiento, los más perjudicados iban a ser las compañías de base tecnológica y los emprendedores. Pero para no extenderme más, presidente, yo le quiero decir, yo creo que nosotros tenemos que unificar el mensaje porque en la plenaria tenemos una oportunidad de seguir moderando la reforma. Hemos dicho que la reforma no se necesita, el gobierno tiene plata de sobra producto del crecimiento económico, pero lo más grave es que esa reforma, vuelvo y repito, aumenta el desempleo, la pobreza, la informalidad y la inflación. Así que vamos a dar esa pelea, Oscar Darío y yo, presidente, esas son algunas de las mejoras, son muchas más las que tuvimos en comisión, pero no son significativas frente al golpe. Presidente, el tema de las tiendas en la reforma sigue casi igual a como tenía la propuesta cuando se presentó el proyecto. Es decir, lo que se ha mejorado es muy poco, porque el impuesto a las bebidas azucaradas se mantiene. Y la gente cree que bebidas azucaradas son solamente gaseosas, es té, es café, son los jugos que venden en polvo, es una cantidad de bienes, de productos. Y además los procesados excluyeron el salchichón, la mortadela y las salchichas, pero dejaron todo lo que es confitería, galletería y una gran cantidad de productos que también contienen azúcar. Y aparecieron unos nuevos, que son los derivados de los lácteos, quesitos, quesos, cuajadas, etc. Si eso no se corrige, la situación antes no mejora, sino que se agrava. ¿Se pretenden recaudar por el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto saludable? ¿Qué han pensado proponer ustedes sobre eso? Nosotros ya hicimos las propuestas, es primero tratar de no grabar ninguno de esos productos, no porque no estemos de acuerdo con los hábitos saludables, no por eso. Sino porque los efectos de los países que los han adoptado no han disminuido ni la obesidad, ni las enfermedades asociadas a ese consumo de productos. Que mejor es darle una gradualidad para que la industria se acomode a hacer unos productos menos dañinos para la salud pública. Por esa razón, por ejemplo, en gramos de azúcar se pasó de 4 a 6, pero sigue siendo insuficiente. La propuesta nuestra es darle espacio a la industria en dos o tres años para que se adapte a producir unos bienes menos dañinos. A mí me parece que ante el hecho de que la mayoría del Congreso no van a aceptar negar ese impuesto, la alternativa que usted propone es muy buena. Nosotros tenemos que ser constructores de opciones. Entonces ahí se le está dando a la industria en la propuesta que usted menciona un tiempo para adaptarse. Esa es la propuesta, presidente, pero hay una evaluación, lo que dice Ligia. En Colombia hay cerca de 450, 500 mil tiendas. FENALCO ha hecho un estudio y dice que las ventas de estos productos por parte de esas tiendas es quizás la mayoría de la venta. Y además es el que más margen de utilidad les deja. Han dicho que van a excluir a las tiendas, las panaderías. Eso lo dijo el gobierno. Yo no sé cómo se puede hacer y si se hace, cómo se pueda controlar, cómo se pueda fiscalizar. Ahí se pretenden recaudar 2.5 billones. Escúchenme bien esto. El 7% de esos 2.5 billones lo van a pagar los estratos 4, 5 y 6. Entonces, ¿quiénes van a pagar el otro 93? Pues los estratos 1, 2 y 3. Es decir, los pobres de Colombia. Entonces, ¿cómo vienen a decir que la reforma no toca a las clases populares? Claro que sí. Un saludo fraternal. Muy importante la decisión que tomó el Congreso de la República de respetar el concordato, la Constitución y las leyes y de preservar el carácter de no contribuyente de renta por parte de las iglesias porque son entidades que no están enfocadas en generar lucro. Son entidades que aportan al desarrollo social de Colombia. Sin embargo, las iglesias seguirán asumiendo el impuesto del IVA en compra de bienes y servicios así como el impuesto para fiscal para sostener el SENA y el ICBF. Igualmente, los gastos derivados del trabajo social que desarrolla la iglesia los seguirá asumiendo la iglesia. Estos impuestos no los asumen las empresas, no los pagan las empresas, pero sí los pagan las iglesias. Seguimos atentos al debate en su segundo proceso ante el Senado y la Cámara y muy pendientes de la defensa de la libertad religiosa en Colombia. Bendiciones para todos. Presidente, lo dijeron muy bien los expositores. La superación de la pobreza no se logra a través de subsidios, sino de generación de empleo. En la medida en que Colombia imponga una tributación muy alta, espanta la inversión y, espantando la inversión, ahuyenta la posibilidad de generar empresas, de ampliar la capacidad de las empresas que hoy existen y, por lo tanto, de generar empleo. Además, como lo han defendido nuestros congresistas, esta es una reforma que no es estructural, que es muy dañina, que golpea el bolsillo de la clase popular y la clase media. Presidente, y se lo digo de corazón, a la reforma tributaria hay que sumarle que están creando la tormenta perfecta. Nosotros estábamos ayer con el representante Juan Espinal y otros congresistas en el Congreso de Naturgás en Cartagena y la viceministra de Minas le dijo a las empresas que estaban allí sentadas que el gobierno no iba a dar más contratos de exploración y explotación minera ni de hidrocarburos, que que parte de la frase no entendían y no entienden que gran parte del presupuesto de Colombia depende justamente de la exportación de hidrocarburos y mineroenergética y no entienden que el gas, por ejemplo, es una herramienta efectiva para lograr sostenibilidad económica, para lograr sostenibilidad alimenticia porque muchos de los fertilizantes se producen con esos hidrocarburos para lograr reducción de la pobreza. El llamado respetuoso que le estamos haciendo al gobierno nacional es ojo con la tributaria y ojo con esos anuncios que generan inestabilidad que espantan las empresas y que ponen en riesgo la economía y la generación de empresas y de empleo para los colombianos.